Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valladopar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del municipio de Valladopar, reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente, Jorge Luis River Larios. Pues bien, este 24 de enero del 2021, se inician las clases en los 24 municipios no certificados del Departamento del Cesar, de manera presencial, al 100%, tal como lo ordena la Directiva Ministerial 08 del Ministerio de Educación Nacional, la cual establece la presencialidad plena, sin restricción de aforo. Pues bien, Aducesar, en representación del Magisterio, es consciente que es necesario regresar a la presencialidad en el servicio educativo por las afectaciones que ha causado la pandemia al abandonar las aulas de clases, las cuales se evidencian en el poco avance de los aprendizajes de nuestros estudiantes, los efectos lesivos de las capacidades socioemocionales, la apatía que se produce por la falta de socialización e integración e integración de los niños y jóvenes al no encontrarse en la escuela, y no menos importante y a tener en cuenta que se ha disparado la deserción escolar. Si bien es cierto, hay que volver a la presencialidad, pero que el gobierno genere las condiciones, tanto el gobierno nacional, departamental y municipal, hoy hay un clamor por parte de un sector de los rectores del departamento del Cesar y de Valledupar, que a las instituciones educativas les nombren el personal administrativo, pero también celadores, pero también celadores, aseadoras, el faltante de maestro y se garanticen los protocolos mínimos de bioseguridad para proteger la salud y la vida de la comunidad educativa. Desde Aducesar, exigimos a la Administración Municipal de Valledupar y Departamental del Cesar, el cumplimiento en la provisión de los elementos básicos o mínimos para seguir cumpliendo los protocolos de bioseguridad y que se nombren el faltante de aseadoras, celadores y el faltante de docentes. Por otro lado, decirles que persisten las deficiencias en la prestación del servicio de salud por parte de la Foscal Sema. Desde mediados de diciembre del 2021, ante la inminente llegada de la variante Omicron, que por su alto nivel de contagio generaría una afectación masiva, la Foscal CUP Sema no preparó un plan de contingencia para hacer frente a esta nueva emergencia y hoy se marcan las debilidades de un sistema que fue inferior al compromiso con el Magisterio del Cesar. Un alto número de usuarios ha tenido inmensas dificultades para acceder a la atención por cita prioritaria, ya sea por tener síntomas asociadas al virus o por cualquier tipo de dolencias o malestar. La Foscal Sema son rápidas para acoger las medidas de restricción de servicios emanadas del Ministerio de la Protección Social y las Secretarías de Salud, pero demasiado lentas para implementar acciones que garanticen la oportunidad y la calidad del servicio. Los enormes inconvenientes para acceder a la línea COVID son evidentes y se suma a este desorden la espera a la correspondiente atención médica, la entrega de medicamentos, la prueba a quienes la requieren y el certificado de aislamiento. Pero también denunciamos, entre otros aspectos, el represamiento de cirugía, citas con especialistas y lo que tiene que ver con dilaciones injustificadas en la entrega de medicamentos. Por eso, hemos solicitado una reunión urgente con los prestadores para poner de presente todas estas irregularidades. Finalmente, como es de conocimiento público el Gobierno Nacional, el pasado mes de noviembre expidió el Decreto 1615 que en el parágrafo 5 establece que el Gobierno Nacional dará un día libre en el primer trimestre del 2022 a los servidores públicos y trabajadores oficiales que en el mes de diciembre completen sus esquemas de vacunación o apliquen dosis de refuerzo en los tiempos y ciclos establecidos por el Ministerio de Salud. Este decreto no excluye de su aplicación al Magisterio, razón por la cual los educadores al servicio del Estado tenemos el derecho a solicitar la concesión del día libre durante uno, cualquiera de los días laborales en el primer trimestre del año en curso. Y en razón a dicha legitimidad, desde Aducesar orientaremos a los educadores que deben peticionar la efectividad de este derecho debidamente decretado por el parágrafo 5 del artículo 2. Estaremos publicando un modelo de solicitud. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Este es el tema del momento. Un saludo cordial a todos los maestros del Departamento del Cesar, nuestro municipio Valledupar. De igual manera, aprovechar estos espacios para saludar de manera cordial a toda la comunidad en general que se conecta a este importante programa Aducesar somos todos. Las problemáticas de los maestros aquí la escuchamos. Compañeros maestros, compañeros maestros, comunidad en general, hoy desde nuestro movimiento Renovación Magisterial, seguir liderando todas estas tareas y todas estas luchas para el mejoramiento de nuestra profesión y para la defensa de la educación pública. Preocupados estamos los maestros de Colombia y la comunidad en general por la decisión y responsable que ha tomado el gobierno nacional, el Ministerio de Salud y otros ministerios para el regreso a la presencialidad de manera masiva y obligatoria. Esta decisión se toma hoy en los picos más altos que hablan las estadísticas en todas las principales ciudades de nuestro país. El gobierno de manera irresponsable lo hace, nos llama a la presencialidad obligatoria y nos expone ante este masivo contagio de la Omicron que hoy es una realidad incluso a nivel mundial. Pero además escuchamos a los secretarios de educación departamental y municipal hablando alegremente por la prensa y dicen que es una realidad el regreso a la presencialidad. Claro, es una realidad y nosotros acatamos, pero sí hay las condiciones de bioseguridad dispuestas para nuestros maestros y nuestros estudiantes. Sabemos que el 60% de las instituciones a nivel del departamento del Cesar no tienen estas condiciones óptimas para el regreso. Y es el llamado que hoy le hacemos a los secretarios de educación del municipio de Valledupar, Iván Bolaño y a la secretaria de educación del departamento, María Pamela García, que se acerquen, que lleguen a nuestras instituciones porque quienes estamos preocupados en cada uno de ellas son los maestros que hoy están cumpliendo un horario establecido porque ya se inicia, pero también vemos cómo están las infraestructuras, cómo están nuestras instituciones acabadas y que incluso en gran mayoría de nuestras instituciones no existe el precioso líquido, el agua. Si lo tenemos, lo tenemos por un rato. Entonces, estas garantías deben darse y nosotros asumimos la orden, pero con la bioseguridad dispuestas también para la protección de la salud y la vida de toda una comunidad. El llamado al gobierno nacional es que se respete lo establecido en la página 27, eje número 5, sobre la escuela de la presencialidad, que deben darse unas rutas a desarrollar. Hoy se está estableciendo con la escuela de la presencialidad que los maestros optemos por hacer actas al iniciar las labores, las presentemos ante los alcaldes, las presentemos ante el personero y denunciemos la forma como están hoy nuestras instituciones. Si están actas, ok, bien recibidas. Pero si no tenemos las condiciones, las autoridades deben garantizarnos estas condiciones óptimas para el cuidado de la salud, de la vida, de nuestros maestros y nuestros estudiantes. Aprovechamos estos espacios además para hacerle el llamado a los secretarios de Educación Departamental y Municipal ante la vigilancia que deben darse en nuestras instituciones. Sabemos que la contratación llegó hasta el 31 de diciembre del año pasado y que algunas instituciones se encuentran sin este servicio. Es para la seguridad de nuestros maestros y los estudiantes que están llegando también. Conocemos el caso de la institución Nelson Mandela, donde se llevaron, se robaron 65 computadores y hoy queda una comunidad educativa pues sin este importante recurso para seguir avanzando en cuanto al adelanto tecnológico y de nuestras actividades. El llamado es a que se creen políticas serias, sanas, que no perjudiquen a nuestras comunidades. Y el llamado también es a la seguridad de nuestros maestros porque si no tenemos vigilancia se van a acrecentar los atropellos, los atracos que siempre a comienzo de año son víctimas los maestros del departamento por falta de vigilancia. Informarle también a los maestros que el gobierno nacional firmó el decreto 1791 el día 21 de diciembre para la evaluación de competencia diagnóstica formativa y nuestra federación y el gobierno pues están sentando con la intención de darle agilidad a este proceso que hoy 8000 maestros están esperando. Decirle que desde la Universidad Francisco de Paula Santander estamos coordinando aquí en el departamento del Cesar en la zona sur está la profesora Alime Uribe Pérez y aquí en Valledupar quien les habla coordina con la Universidad Francisco de Paula Santander está este curso de formación. Entonces los interesados pueden contactarme al número 314 551 5499 para brindarle una mejor información. aprovechar este curso de formación es la lucha de nuestra federación, son unos acuerdos que se han dado, que se han concretado y el llamado a los maestros es que no desaprovechemos esta oportunidad que se nos está brindando de seguir avanzando y seguir escalando en cuanto a conocimiento y en cuanto a pedagogía para poder evolucionar mejor en nuestro ámbito educativo. Muchas gracias quienes habla Milet Cadena y estaré pendiente con aquellos maestros que llamen para poder orientarlo en este importante evento que ya el gobierno junto con FECODE están direccionando para que se dé lo más rápido. El llamado es a la comunidad en general, el llamado es a los maestros que estemos atentos ante las directrices de nuestra Federación Colombiana Trabajadores de la Educación, FECODE. Muchas gracias, un abrazo para todos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Este es el programa Aducesar Somos Todos, el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. La actualidad gremial la presenta un ejecutivo de FECODE. Bueno, un saludo vital, fraternal y pedagógico a todo el magisterio y a la comunidad educativa de ese bello departamento del Cesar, a Milet Cadena, secretaria general de Aducesar y lideresa de renovación magisterial en toda la región, y por supuesto a nuestra mesa de trabajo coordinada por el periodista Santiago Marmolejo. Bueno, las condiciones para la presencialidad en los colegios oficiales consignadas en la resolución 2157 del Ministerio de Educación Nacional, perdón, del Ministerio de Salud y la directiva 08 del Ministerio de Educación Nacional de diciembre, suprimen de manera inexplicable para todos los ámbitos educativos, los aforos, el distanciamiento, a la vez que suprimen, a la vez que embolata la vacunación al considerar innecesario la presentación del respecto certificado. Actúa en contrario a las advertencias de la comunidad científica y, por supuesto, a la de la salud e incluso al decreto 1615 del 30 de noviembre, perdón, del 2021 del Ministerio del Interior, de la circular 003 del Ministerio de Trabajo, del 12 de enero también. Con la gravedad que la variante Omicron, aunque menos letal, es más contagiosa, afecta cuatro veces más a niños y niñas que a grupos de las otras edades, según las autoridades sanitarias de Estados Unidos. La hospitalización pediátrica aumentó en un 48% en ese país en diciembre y en Francia hubo 50.000 casos solo los primeros días de enero. Cuando FECODE planteó la necesidad de la vacunación masiva, universal y oportuna, se nos acusó de buscar excusas de que éramos vagos y cuando planteamos la urgencia de vacunar a los menores de 10 años en los tildos exagerados y hoy que ninguna autoridad científica ni sanitaria, ni siquiera Duque, pone en duda la vacunación en mayores de tres años en adelante, entonces la suprimen como requisito previo a las escuelas. ¿Por qué el gobierno embolata también el requisito de la vacunación al no exigirla en ningún establecimiento educativo en cuanto a que no pide la portabilidad, repito, de un carne de vacunación? Y reiteramos, eso significa que no constituye una condición previa para la presencialidad, pues porque a pocos días del reingreso de los estudiantes solo se ha vacunado el 1.7% de la población entre 3 y 11 años sobre una población de 7.136.000 de la cual 5 millones están en preescolar y en primaria en los colegios oficiales y de 12 a 17 años solo se han vacunado el 11.2% sobre una población de 4.800.000 habitantes, la mayoría de ellos escolarizados. Es obvio que estos datos del DANE, pues, develan que el gobierno prefiere, pues, suprimir la vacunación antes de cumplir con este criterio de la comunidad educativa tan vital para mitigar el contagio y, por supuesto, salvaguardar la vida y la salud. Se mantiene también la peligrosa terquedad de obligar a la presencialidad a quienes padecen comorbilidades o no se vacunan, desea que se mantiene la peligrosa terquedad a obligar a la presencialidad a quienes padecen comorbilidades o no se vacunan en contravía de los expertos que advierten una mayor vulnerabilidad frente al Omicron en el primer caso y en el segundo las más altas cifras de hospitalización y fallecimientos. ¿Por qué razón? Mientras que para el resto de eventos y actividades sociales, el gobierno exige el certificado de vacunación, cumplimientos de aforos y distanciamiento con porcentajes y metrajes precisos a la escuela presencial se le exoneran de estos como si gozara de una inmunidad imaginaria. ¿A qué tipo de experimento pretende seguir sometiendo la ministra de Educación a la escuela en todos sus niveles? FECO insiste en una presencialidad con condiciones previas, no a post y mucho menos post-mortem. La exigencia que le hacemos al Ministerio de Educación es lógica y contundente. Poner en coherencia la normatividad para el retorno a la escuela presencial con los criterios establecidos por la comunidad científica y de salud que ya no admiten discusión, también los referidos a las condiciones humanas y materiales que requiere desarrollar la labor pedálica dignamente y de manera previa, máximo cuando se advierte un cuarto pico mucho más contagioso y por supuesto que el Ministerio proceda a convocar las mesas de seguimiento conformadas por representantes de los acuerdos, directores rurales o rectores, padres y madres de familia como lo consiguió el acuerdo del 8 de julio del 2021. El próximo 26 de febrero discutiremos con el gobierno sobre el tema de las condiciones previas para la presencialidad y por supuesto la orientación al Magisterio, a las comunidades educativas y especialmente a los gobiernos escolares es que se procedan a levantar actas desde los gobiernos escolares y dirigirlas hacia la administración municipal, distrital o departamental. Si no se hace, en primer lugar no estamos ejerciendo el derecho y el deber, pero en segundo lugar el gobierno va a decir que la comunidad educativa nunca dijo nada sobre el particular y que por lo tanto validaron las decisiones letales que está proponiendo el gobierno nacional. La semana que termina, el pasado miércoles, tuvimos una discusión con el gobierno nacional sobre el tema de los cursos de formación para los 8.000 maestros y maestras que tienen su derecho a su ascenso y que han sido vulnerados en este derecho. Ha quedado clara en nuestra posición, en primer lugar, de que se debe publicar el listado de manera inmediata, el gobierno que ha comprometido para el día de ayer y en ese orden de ideas nosotros insistimos en que se cumpla con ello porque una vez se publique el listado de los 8.000, corre unos tiempos y acorde con lo que logramos en el decreto si 500 de los 8.000 compañeros y compañeras ya no van a hacer el curso o no se inscriben o no completan la documentación se entiende que no van a hacer el curso y eso le dará oportunidad a un número de maestros en una segunda inscripción. Esta es una primera parte del proceso y la segunda estamos definiendo el cronograma de todo el proceso, es decir, hasta el día en que se entrega el certificado a las secretarías de educación para que se proceda al ascenso. En ese orden de ideas, el gobierno ha propuesto un proceso hasta octubre y nosotros estamos señalando que debe ser hasta agosto, como señalan los acuerdos de FECOE y gobierno del pasado 6 de agosto del 2021. Igualmente, el día viernes organizamos una agenda, acordamos una agenda con el gobierno de aquí hasta febrero con la mayoría de las comisiones que van a implementar los acuerdos FECOE de gobiernos suscritos el pasado 6 de agosto. Quiero resaltar que están básicamente todos los que tienen que ver con el fortalecimiento de la educación de preescolar a media, por supuesto. Tiene que ver también con el tema de la convocatoria y la reinstalación de la comisión que discute el estatuto de docente, esta vez con la presencia de la bancada parlamentaria, que ya fue designada. Tiene que ver también, por supuesto, con la próxima convocatoria al proceso de ascensos, pero tenemos todavía un faltante enorme que nosotros insistimos y es la restitución de la mesa que discute la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones para Educación, que es la que tiene que acordar antes de marzo, antes de, hacia la mitad de marzo, la reforma constitucional para devolverle a Colombia y a los 1.103 municipios, y a la población de esos 3 municipios, los recursos que le fueron suprimidos durante, capturados en los últimos 19 años, más de 348 billones de pesos. Y en ese orden de ideas, para nosotros es absolutamente que esta mesa funcione de manera rápida y prioritaria, como lo hemos planteado. Bueno, seguiremos alerta, compañeros y compañeras, a todo el proceso de la próxima semana. Un abrazo fraternal, vital y pedagógico a todas y todos. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Gracias por su atención. Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Aducesar Somos Todos,